El libro del profeta Zacarías Esto dice el Señor de los ejércitos Vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades Y los habitantes de una ciudad irán a ver a los de la otra y les dirán Vayamos a orar ante el Señor y a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos Yo también voy Y vendrán numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor Dios en Jerusalén Y a implorar su protección Esto dice el Señor de los ejércitos En aquellos días, diez hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán Queremos ir contigo, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes Dios está con nosotros Él ha cimentado sobre el monte santo Y el Señor prefiere las puertas de Sion A todas las moradas de Jacob Que preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios Dios está con nosotros Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles Filisteos, filisteos, tirios y etíopes han nacido allí Se dirá de Sion, uno por uno todos han nacido en ella El Altísimo en persona la ha fundado Dios está con nosotros El Señor escribirá en el registro de los pueblos Este ha nacido allí Y cantarán mientras danzan Todas mis fuentes están en ti Dios está con nosotros Evangelio según San Lucas Cuando ya se acercaba el tiempo de su partida Decidió ir a Jerusalén Y envió por delante a unos mensajeros Fueron estos y entraron en una aldea de samaritanos para prepararle hospedaje Pero no le recibieron porque iba camino de Jerusalén Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose les reprendió Y se fueron a otra aldea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!